Seguro que ya todos saben que acabamos de lanzar la nueva Sourdough Ultimate Cheeseburger La combinación perfecta de mi clásico pan Sourdough tostado Y la carne jugosa y queso derretido de mi Ultimate Cheeseburger Oigan, yo también tengo algo nuevo Y yo también Hey Phil, ese también es nuevo No, ¿dónde está? Ya tengo mucho tiempo No, 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 no